Algunas siguen habiendo hechos delictivos. Lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía participe con nosotros, con las autoridades, con los tres órdenes de gobierno para que todos estos índices delictivos no nos vayan a tocar. Es muy común que pensemos que a nosotros no nos va a tocar, que a nosotros no nos van a robar el vehículo, que no nos van a asaltar, que no van a robar nuestra casa. Yo creo que esa es parte de la problemática. Tenemos que estar pendientes y creer y ser desconfiados de que nos puede pasar algo, de que tenemos que estar muy atentos en cuanto salgamos de la casa, las medidas de seguridad en el hogar, en el vehículo, cuando vamos a un centro comercial, en cualquier lugar que estemos, yo creo que ahorita tenemos que estar muy atentos y muy pendientes de nuestro entorno. Acostumbrar a nuestros hijos que ya tenemos que cambiar esa forma de ser y esa forma de vivir. Tienen que estar muy pendientes los niños, que están muy astutos de ya no andar solos en la calle, a altas horas de la noche. Entonces, todas estas medidas de seguridad, queremos darlas a conocer de una forma masiva, aparte de los programas naturales y normales.